hola chicas y chicos el día de hoy estoy muy contenta por estar nuevamente aquí con todos ustedes y bueno pues en este vídeo les voy a compartir de todo un poco porque voy a ir de compras ahorita estoy cocinando frijoles vamos a hacer unas carnes asadas vamos a hacer varias cosas en este vídeo así que quédense hasta el final porque seguramente les va a gustar mucho y como les dije estoy cocinando frijolitos negros de la olla aquí en una ollita de barro y bueno ya una vez que limpias muy bien los frijoles los lavas muy bien y los ponemos a cocinar con suficiente agua yo le puse sal cebolla ajo y ahorita ya que están casi cocidos les voy a poner un chile verde jalapeño y una cucharada de manteca para que le dé mucho más sabor y bueno a mi esposo se le antojó hacer unas carnitas asadas a él también le encanta la cocina y pues hoy decidió consentirme haciéndome unos bistecitos asados porque a él le quedan también muy ricos los sazonó con ajo sal pimienta y unas gotitas de limón también puso aquí una chistorra cebollines se está calentando unas tortillitas y bueno chicas y chicos esto se acompaña con unos ricos frijolitos y pues una salsita de molcajete también aparte hicimos unos hot dogs con la salchicha que va rellena de queso pero bueno estas ya las habían asado antes así que las cubrimos muy bien con papel porque luego como estamos acá afuera en el patio pues andan por ahí las mosquitas y bueno pues ahora sí nosotros vamos a estar aquí disfrutando en familia que no puede faltar el refresco bien frío también estamos tomando jugo espumoso de manzana que se va sin alcohol y bueno está riquísimo aparte va súper saludable hace rato fuimos a comprar camarones y por allá nos comimos un cóctel de camarón así que ahorita ya para mediodía pues es lo que estamos comiendo y pues aquí también el patito está comiendo con nosotros aprovechando que la lumbre quedó prendida bueno pues aquí mi esposo me trajo unos pedazos de grasa de res o sebo de res y este solamente bueno lo lavamos súper bien le ponemos un poquito de sal y aquí en la olla donde lo estamos friendo le puse un poco de aceite muy poquito solamente como para que la grasa de res se vaya soltando y vamos a dejar que esto se vaya friendo y bueno esto lo hago porque a mi esposo le encantan las tortillas a mano que las revuelvo con un poco de grasa de res o sebo de res y un poquito de sal y bueno ha de cuenta que te estás comiendo una tortillita con tuétano de res saben riquísimas aunque no es muy recomendable comerlas muy seguido pero bueno a mi esposo le fascinan así que pues es lo que voy a hacer ahora andamos acá de compras chicas y chicos vine a sans club para comprar algunas cosas que me hacían falta porque como salí unos días de vacaciones antes de irme no quise comprar despensa entonces si me hacían falta bastantes cosas y vine pues más bien por cosas de comida porque pues en la casa tengo azúcar tengo café tengo leche tengo muchas cosas pero pues vine a comprar algunas cositas de frutas y verduras y demás también me hacían falta almendras que estas almendras a mí me encantan porque están bien frescas las que venden aquí en sans o ya sea en cosco también las compro voy a llevarme un paquete de uvas porque están súper buenas y también me voy a llevar un paquete de frambuesas porque bueno a mis hijos les gusta mucho lo que son las uvas verdes y a mi hija la más pequeña le encantan las frambuesas voy a ir comprando algunas cosas más ya he echado varias cosas aquí en el carrito y bueno también me hace falta aceite de oliva así que bueno también me voy a llevar unos botes de aceite y ciruelas pasas ya casi se me terminan me voy a llevar una bolsa porque éstas saben riquísimas y vienen bien frescas y bueno ya que terminamos de comprar pues ya ahora vamos para la casa ya estamos guardando todo aquí en la cajuela de la camioneta y ya ahorita llegando a casa les voy a mostrar cada una de las cositas que compramos ahora sí gracias a dios ya estamos en casa y bueno pues ya tenemos aquí toda la despensa que trajimos compré este que es un manchego que a mí me gusta mucho y son dos paquetes entonces pues me rinde mucho más tiempo también este de pechuga de pavo que es jamón de la marca suan yo uso por lo regular peñaranda pero no había y compramos estos panquecitos que a mi hija se le antojaba estas bolsas de arroz estaban dos por no me acuerdo cuánto pero bueno si está se ahorraba uno hay algo entonces pues salían más baratas y estas lechugas me encanta comprarlas si yo las compro en walmart pues sólo una me sale más cara que si compro dos en sanks y me vienen más baratas y bueno como les digo todo está fresquecito en vez de traer las frambuesas traje estas cerezas porque están riquísimas súper frescas y pues trae bastante lo que es el paquetito de cerezas a mi hija le fascinan todo lo que son frutos rojos entonces pues procuro comprarles bastantes cositas de estas estos chorizos que es el chorizo español me almiro porque está súper barato creo que en 116 me parece y estas salchichas las compramos porque ya se nos habían acabado a mi esposo le gustan mucho pero esto solamente es ahí como para una mañosería de vez en cuando y compramos también un paquetito de yakul que los niños querían y esta salchicha ahumada de res que sabe súper buena y creo que pues no estaba tan cara también estaba a buen precio y bueno también ya no tenía servituallas así que me traje un paquete de seis por acá tengo esta masa de hojaldre que luego utilizo para hacerle unas hojaldras a mis hijos unos bolobanes o hay cualquier mañosería de vez en cuando pero esta la voy a congelar unas paletas que trajo mi esposo y por acá tengo una bolsa de nueces también me encanta comprar las nueces ahí como les dije la ciruela pasa sale súper fresquecita y lo mejor es que no contiene hueso vamos a ver por acá bueno ahí trajeron unas sabritas una mañosería para de vez en cuando unas aceitunas negras que a mí en lo personal me encantan de repente así comérmela solita sin nada mis hijos que hicieron una cubeta de helado a ellos les gusta mucho este de galletas orio así que es el que trajeron y por acá les muestro el jugo espumoso de manzana que sabe riquísimo y no contiene absolutamente nada de alcohol es 100% natural y muy bueno para el estómago cuando lo tomas en ayunas manzanas verdes para el jugo verde nutritivo chicas y chicos ya saben que hay que cuidar la salud y las uvas pues también están fresquecitas también trajeron aquí mis hijos unas donitas de canela para y de repente con el cafecito el chocomil y unas bolsas que son corazones de apio orgánicos y también brócoli espinaca miren esta súper mega bolsa de espinacas de más de un kilo de peso imagínense cómo está de grande esto y estas las utilizamos también para el jugo verde y compré este pan de mantequilla que nos gusta mucho y unos pancitos para hot dogs de ahí de vez en cuando por acá tenemos la bolsa de almendras que como les dije me encantan porque vienen súper fresquecitas y me gusta darle a mis hijos ya sean licuado o así nada más se los comen ahorita vamos a guardar todas las cosas así que chicas y chicos tenganme paciencia también trajimos estos pancitos y unas botellas de agua por acá les muestro que traje dos aceites de oliva este era un poco más caro creo que casi 300 pesos estaba la botella y este creo que 220 algo ya no recuerdo bien pero está más barato y bueno también traje este traste de champiñones porque a mi hija le encantan así nada más a la plancha con aceite de oliva sal y pimienta unas alitas de bachoco a nosotros nos gustan mucho estas alitas pero estas las congelo porque es allá de vez en cuando que sacamos unas pocas y no las comemos para maños sería unos conos de huevo a mí me gusta utilizar la marca de san juan de estas marcas no estoy patrocinando absolutamente nada pero es lo que uso y bueno este limpia vidrios nunca lo había comprado pero se me hizo muy bueno el precio porque el que compro sale mucho más caro y pues chicas y chicos esto es lo que compré y pues ahorita ya voy a componer todo aquí en este dispensador de arroz que no sé si recuerdan que en una colaboración me lo mandaron mis amigos de la tienda online de chain así que pues ya lo tengo bien limpio a mí me encantó y lo voy a llenar de arroz se lleva 10 kilos de arroz por eso traje 10 bolsas pues para que se llene por completo y una vez que ya está lleno miren qué padre se ve el otro lo voy a llenar de azúcar y por acá vamos a llenar estos botes de almendras porque bueno ya tenía muy poquita pero le saqué las almendras que tenía y los lave muy bien este lo vamos a llenar de nueces y me encantan estos frascos de cristal porque pues aquí se conservan aquí es donde tengo todo lo que son semillas nueces almendras pasitas pasas polen avena amaranto frutos secos bueno aquí tengo de todo un poco todo lo tengo a la mano para hacer los licuados y por acá como ven ya en el refrigerador he compuesto pues todas las cosas que van en refrigeración ya las puse por aquí y algunas cosas más que yo tenía aquí en el refrigerador ahí tengo una bolsa de camarones precocidos que trajimos esto solamente para pelar y comer así con limón salsa capsul y chile habanero y bueno chicas y chicos no lo tengo tan bien organizado pero ahí organicé lo más que pude porque de verdad que ya estoy súper cansada ya es bien tarde pero pues tenía que guardar toda la despensa y pues ya aquí algunos refresquillos leche los jugos espumosos y hasta abajo puse la bolsa de espinacas porque ya no me cabía en el demás lugar en el red en el otro refrigerador tampoco me cabía aquí voy a poner las manzanas verdes porque bueno este es un frutero de madera que aquí pongo la fruta estas no me gustan meterlas al refrigerador al siguiente día chicas y chicos mi esposo me pidió que le cocinara unos huevitos hervidos porque le encantan así nada más con limoncito y sal o luego le gusta que le hagan a más las puras claras de huevo con tocino y bueno yo los pongo aquí en el agua hirviendo con una cuchara para que no se choquen uno contra otro porque luego si se cuartean al momento de volver a hervir se rompen y se hace un desastre vamos a tapar nuestra ollita vamos a esperar a que esto rompa nuevamente el hervor y ahora sí de aquí vamos a contar siete minutos exactamente pasado ese tiempo voy a apagar el fuego y los vamos a dejar a ir reposando en el agua caliente cuatro minutos pasado los cuatro minutos bueno pues tiramos el agua caliente y le ponemos agua bien fría y ahora sí sin problemas vamos a quitarles el cascarón ahorita los voy a partir por la mitad y pues ya se los voy a dar ahí con un poquito de limoncito y sal así es como exactamente le gustan a mi esposo porque no les gusta la yema ni cruda ni demasiado cocida y bueno él va a hacer un jugo de vegetales con manzana y le va a poner un montón de cosas papas zanahoria apio perejil pepino manzana le va a poner espinaca y bueno a él le gusta ponerle de todo un poco pero estos jugos son bastante saludables para tomarlos en el desayuno y como a mis hijos los más grandes pues no les gusta así que digamos uy como les encantan los caldos de verdura entonces pues aprovechamos para dárselos aquí lo pasamos por el extractor de jugo todo esto y este extractor de jugos está padrísimo porque el prensado va en frío y las frutas o verduras no pierden absolutamente para nada sus propiedades y beneficios entonces pues es una manera súper saludable de comer vegetales y bueno chicas y chicos espero que este vídeo les guste gracias por permitirme entrar hasta sus hogares y pasar un buen rato con nosotros en familia que bueno por lo regular esto lo hacemos muy seguido pero no les grabo esos vídeos porque luego si es pues bastante tiempo que me llevo en la grabación y en la edición pero me encanta compartir con ustedes estos bonitos momentos en familia díganme si les ha gustado este vídeo yo les mando muchos besos muchos abrazos y nos vemos en la próxima bye de más feo sabe mejores